Hoy un poco de trabajo de propriocepción y de búsqueda para cachorros En sitios diferentes para que tienen que utilizar las patas para levantarlas Importantísimo que que vayan haciendo Muy bien, utilizando su propia comida, no hace falta mucho más Y es importante que vaya también haciendo, voy a actuar un poco más Y tenemos otro, que lo voy a enseñar ahora También podemos utilizar una rueda si lo tienes, para que se vea de dentro Que es sumamente divertido también Ahora tenía que buscar, y ahí tenía un perro un poco mayor También los tres ocupados Y una pequeña Y una pequeña, así, pam pam pam, utilizando una pierna Y otro, mira, busca Para que vayan trabajando ¡Gracias! ¡Gracias!